¡Gracias! Sería una persona muy, muy solicitada, muy querida, diferentes países y bueno, va a estar Ray el día de hoy hablando un poquito sobre Karim Nagy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la bienvenida ya aquí de nuevo con ustedes, compartiendo lo que van a ser los talleres del maestro Karim Nagy, que me enorgullece que venga a Guadalajara porque es un maestro extremadamente solicitado en todo el mundo y la ventaja que tenemos con él es que aparte de ser músico, también es bailarín. Entonces, nos da una amplia perspectiva de lo que es la música y cómo expresarla a través del cuerpo. Entonces, para mí eso es algo muy importante, es algo que me ha llamado siempre la atención, sobre todo de esta bella danza que todos amamos y pues orgulloso de que pueda estar aquí en nuestra ciudad. Así es, ¿y para cuándo vendrá? Así es, mira, él viene el 4 y el 5 de abril, lo elegimos en esa fecha, fue algo que pensamos muchísimo porque él es una persona muy ocupada, muy, muy, muy ocupada, entonces nos daba fechas que a veces no coincidía o se atravesaban con otros eventos, entonces bueno, para que la gente tuviera la oportunidad de asistir, bueno, entonces lo dejamos en esas fechas y bueno, habíamos pensado también traer algunos otros maestros, sin embargo, bueno, dadas las circunstancias de que los tiempos de ellos tampoco no se acomodaban con los de él, bueno, nos decidimos por el maestro Karim. Bueno, y qué te parece si empezamos a comentarles a nuestro público, cuáles son los talleres y en especial me gustaría, si te parece bien, empezar con un taller muy interesante que es el de danza ritual surf. Así es, mira, este taller es un taller que a mí me llamó mucho la atención mi compañera Aifa, quien me está ayudando también en todo lo que es la producción, elaboración, manejo de lo que es estos talleres, ella y yo nos dimos a la tarea de elegir dentro de la amplia gama que tiene el maestro Karim de talleres, a elegir talleres que fueran diferentes, que fueran auténticos y que no se ofertaran tanto. La danza ritual surfi nos llamó muchísimo la atención porque está dentro de un contexto esotérico, de un contexto místico, donde habla mucho de lo que es la comunicación con Dios, de lo que es a través de la danza, poder comunicarse con lo divino, los giros que es algo que a nosotros como bailarines nos llama muchísimo la atención, porque bueno, es una forma también de expresarnos, de conocer diferentes tipos de giro, diferentes tipos de poseer en las manos, la ropa que se utiliza, cómo nace, cómo surge, cómo lo podemos adaptar para un escenario, siempre respetando el origen. Podemos poner la primera imagen por favor y el primer track, para escuchar un poquito también sobre la música que él realiza, porque es un gran músico. Así es, mira, el maestro Karim es versado en música, sin embargo siempre se apasionó por los instrumentos de Medio Oriente, él toca el derbaque, toca el rig, toca el nai, los tura, es un maestro excepcional en cuanto a música y a través de lo que es este taller de danza ritual surfi, también nos va a ayudar a conectarnos con lo que es la música. Por lo general nosotros a veces pensamos que toda la música es plana, pero no tiene sus inicios, sus cambios y esos cambios también los debemos de representar con lo que es nuestro cuerpo. Muy bien, ¿y el costo del taller de manera individual? Mira, el costo del taller de manera individual lo estamos manejando en 8.50, los costos de los talleres, si ya los quieren tomar todos, es muy accesible, los talleres, los cuatro talleres que estamos ofertando están en 2 mil pesos, sin embargo, bueno también aquí tenemos unas promociones exclusivas para Melia Live, si se comunican aquí al programa ya sea por medio de teléfono o por Facebook, por las redes sociales, bueno se les hará un descuento magnífico, tanto a bailarines como a maestras que quieran llevar a su escuela. Bueno, excelente, pues muchísimas gracias, vamos a la siguiente imagen y al track número uno por favor, y bueno, para que aprovechen este descuento que Ray nos acaba de mencionar, el track número uno por favor, para que puedan escuchar también un poquito de su música, este es un drum solo, muy interesante, cuando lo escuché me llamó mucho la atención, y nos puedes platicar un poquito sobre este drum solo que va ayer. Ok, el drum solo está encaminado a aclarar todas esas dudas que las personas tienen y los miedos que tienen al bailar con música en vivo, en particular por lo general los bailarines tenemos miedo de que el derbaquista, de que el músico coloque algunas combinaciones musicales con las cuales nosotros no nos identificamos, entonces él en este taller te expresa, te dice, te incita a que tu propio cuerpo sea tu arma para expresarte, esto a través, como ya en alguna ocasión yo lo compartí aquí, con qué podemos hacer el DOOM, con qué podemos hacer el TAC, con qué podemos hacer el K, las combinaciones que podemos hacer, cómo nos podemos comunicar con el derbaquista, cómo puede comunicarse el derbaquista a través de la música, nosotros a través del cuerpo, los finales que podemos hacer, los inicios que podemos hacer, desniveles, explosiones, etcétera, etcétera. Es algo precisamente para poder hacer un solo de percusión en vivo sin necesidad de conocer tanto el derbaquista como la música, es arte puro. Excelente, me parece excelente este taller y bueno, me gustaría, si me acompañan, me gustaría ir con nuestro primer video, también es uno de los eventos que se estuvieron realizando aquí en Guadalajara, que nos acompañó Ashmina Karam, una gran bailarina mexicana y con grandes también talleres muy interesantes, me gustaría ir con nuestro primer video, si me acompañas, con Ana Bastanac, que estuvo aquí en vivo en Belialive, vamos a recordarlo un poquito, por favor con nuestro siguiente video. Claro. Gracias. 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 Tala Bastaná, нашего Salma Bastanal, una linda bailarina que interpreta, pues, muy bonito y es muy jovencita y también muy profesional. Así es, es excelente, yo tuve la oportunidad de convivir con ella, de tomar los talleres con rik y es una bailarina excepcional, orgullosamente mexicana. Así es, orgullosamente mexicana. Y, me gustaría también invitarlos a que nos acompañen para recordar el siguiente video de Ashmina, de su presentación aquí en Belialat del drum solo. Vamos con el siguiente video, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.